Estamos muy agradecidos al Señor por esta oportunidad que Él nos da de poder sumar, porque lo que se trata aquí es sumar a lo que ustedes ya están construyendo por años. Y les digo algo, algo que honramos y he aprendido en el tiempo, es aprender a honrar la gente que nos precede y que nos enseña y que nos modelan. Y esto no tiene que ver con adulación, tiene que ver con honra, y tiene que ver con un principio que nosotros hemos reconocido en vuestros apóstoles, un modelar como persona, como matrimonio, como familia. Y esto es lo que realmente honramos. Hace mucho tiempo atrás me preguntaron qué es lo que yo valoro más cuando veo a un hombre o una mujer de Dios. Y muchos pensamos que es la enseñanza, la predicación, y está bueno eso también. Pero hoy he entendido que aunque recibimos la enseñanza, recibimos la palabra, es importante entender que Dios quiere que comiencemos a ver el carácter de Cristo formado en las personas. Y es lo que queremos trabajar por los años que nos vienen por delante. Porque es importante la palabra, claro que sí. Es importante los dones de Dios, que Dios ha dado al cuerpo, claro que sí. Pero es importante que esos dones que Dios ha dado puedan realmente manifestar genuinamente el carácter del Señor. Y quiero honrar públicamente que los apóstoles están reflejando el carácter del Señor donde quiera que se mueva. Y eso, yo le digo muchas veces al apóstol Gabriel, de grande quiero ser como tú. No en el pelo blanco, le decimos que es un hombre muy, muy, muy lindo en el Señor junto con su familia. Bueno, después de la enseñanza de mi esposa, no sé por dónde aterrizar. Pero quiero mostrarle, no sé si lo tenemos en pantalla. Vale, perfecto. Quiero presentarle a lo que es mi familia. No sé si la tienen ahí. Bien. Ahí tengo, no sé, me voy a poner así como usted, perdón, que no le di la espalda. Pero a mi lado izquierdo está mi yerno, que para nosotros es un hijo de la familia. Mi hija más grande, la hermosa, maravillosa Eliana. Mi otra hija, que está en el medio, que es la más pequeña. Luego, bueno, ustedes ya saben, mi esposa. Y mi hijo, que es, yo le digo siempre, el chiquitín de la casa, que mide 1,98. Y estamos felices de poder servir al Señor como familia en diferentes lugares. Mi hijo, mi hijo mayor, él está en Alemania. Él está en una carrera deportiva. Y él está ahora en Alemania, ya llevan dos años que está ahí. Así que, bueno, esta es mi familia. Y le voy a mostrar otra foto. No sé si la tenemos ahí. Dejámela y no me la cambié más, por favor. Así veo y me inspira más. Bueno, esta es mi hermosa nieta. Y la quiero presentar, yo qué sé. Son cosas de abuelo. Perdónenme un poco, tolérenme un poco de locura, dirigía el apóstol Pablo. Bueno, esta es mi familia y esta es mi hermosa nieta. Alguien me preguntó, ¿su hijo está soltero? Sí, está soltero. Mi hija, mi hija otra más, está soltera también. Pero hay muchos camellos esperando, por favor. Muy bien. Bueno. Es hermoso esto. El apóstol me preguntó cómo me sentía. Le digo, la verdad no es decir palabras. A ver, me siento súper cómodo. Y eso es peligroso. ¿No? Porque en buen sentido la palabra. Realmente son tan amados por nosotros. De verdad les digo, los amábamos sin haberles conocido. Y, porque le digo algo, su apóstol habla muy bien de ustedes. Era para dar un fuerte aplauso, por favor. Por lo menos, claro. No le hace quedar mal, ¿eh? Y esto es bueno. Esto es bueno. Esto es bueno. OK. Quisiera compartir esta segunda parte. Hablamos y queremos seguir un poco el hilo conductor de familias enfocado en lo eterno. Pero quiero tomar una de las primicias que hemos hablado. Y es que cada familia que está enfocada en lo eterno, y esto va a ser lo que vamos a hablar a lo largo de este tiempo, aprende a funcionar correctamente en una estación temporal. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué hablamos de familias enfocadas en lo eterno aprenden a funcionar correctamente en medio de una estación temporal? Porque muchas veces, no sé por qué ha pasado, pero ha pasado muchas veces en el cuerpo de Cristo, que las personas como que han separado las cosas, han dividido. La mente natural, y lo dije de la mañana, tiene tendencia como a particionar las cosas. Y en el pensamiento de Dios, Dios no particiona. Por otro lado, no solamente la mente humana tiene tendencia a particionar, sino que también la mente humana tiene tendencia a priorizar cosas que en realidad, o a llamar cosas más importantes que otras. Por ejemplo, cuando hablamos, en mi época estoy hablando, en mi época, cuando estábamos hablando de mi época, en mi época para el mundo donde yo me crié, el ambiente donde yo me crié, lo más importante era cuidar el espíritu de las personas. No importaba lo que era el alma, no importaba lo que era el cuerpo, y como la canción que cantan por ahí, hasta que el cuerpo resista. Y le metemos cualquier cosa, total, no pasa nada. Total, hago una oración y Dios me sana. Entonces, toda esta historia, y hemos separado espíritu, hemos separado alma, hemos separado cuerpo, y yo entiendo que a la hora de enseñar, es verdad que necesitamos como enseñar justamente esto, pero en realidad espíritu, alma y cuerpo cooperan juntas. Lo único que tengo que saber es cómo se expresa el espíritu, cómo se expresa el alma y cómo se expresa el espíritu. Cuando hablamos acerca de la Trinidad o el Dios triuno, ¿qué decimos? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y no sé por dónde, pero bueno, entonces decimos, cuando leemos esto, pensamos uno, dos y tres. Y en realidad no es uno, dos y tres, los tres cooperan en uno. Solamente que yo tengo que saber cuál es la expresión del Padre, cómo se expresa el Padre, cómo se expresa el Hijo, y cómo se expresa el Espíritu Santo, o la funcionalidad de cada uno de ellos. Bien, ahora, cuando estamos hablando de lo eterno y lo temporal, nuestra mente hace temporal, eterno. Y yo quiero hoy que podamos entender y vamos a unir esto. O sea, no porque necesitamos unirnos porque vamos a unirlo, no. Es porque dentro de lo eterno, dentro de familias enfocadas en lo eterno, yo tengo que aprender a funcionar correctamente en qué. En medio de todo lo eterno o en lo eterno que estamos funcionando, trabajar en esta estación que es temporal. Porque no podemos separar. Necesitamos entender cuánto estamos en la tierra. Uno, dos, tres, cuatro, lo demás, ¿qué pasó? Ok, vale, ok. Estamos en la tierra. Jesús dijo, estáis en la tierra, no funcionáis de acuerdo a los principios y valores de la tierra. Por eso necesitamos entender que nuestra funcionalidad y los principios eternos deben trabajar en una estación temporal. No es que lo temporal es malo y lo eterno es bueno. No es que lo temporal es horrible y lo eterno es maravilloso. No, yo tengo que aprender a cómo trabajar en esos ambientes que Dios me permite estar. Y yo quiero hoy que podamos entender por qué. Porque cuando hablamos de lo más importante, lo eterno, y lo segundo, lo temporal, no es tan importante, sí es importante. Porque necesitamos que en esta temporalidad que Dios nos da, necesitamos introducir lo eterno. ¿En dónde? Y vamos a hablar en lo que estamos hablando todos estos días. ¿Dónde yo necesito meter lo eterno? En nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nuestra temporalidad. Usted sabe, como decía mi esposa, la familia es algo orgánico. Es algo orgánico. Va generando cambios. No es lo mismo, ¿cuántos padres hay aquí? A ver, levánteme su mano a los papás. Bueno, o sea, no es lo mismo su hijo que nació y que usted se enteró que su esposa le dijo, no sé si le ha pasado igual que a mí, pero cuando mi esposa me dijo, cariño, estoy embarazada. Y yo, mira, ¿qué pasó? Y claro, me quedé sin saliva. No sé si a los padres les pasó esto alguna vez, ¿no? A mí sí. Pero a la medida que este embarazo iba creciendo, entonces fui formando una conciencia de todo lo que venía por delante. Entonces fue la preparación de la habitación, la pintura. Bueno, usted sabe, los padres que hicieron esto saben de lo que estoy hablando. Pero, ¿cuál es la idea? Que aunque ella, en este caso, que mi hija mayor, Raquel, vino a este mundo, Dios la envió, ¿para qué? Para que ahora, como papá, podamos educarla, encaminarla, ¿en qué? Mientras ella viva en esta tierra, poner en ella lo eterno. Para que cuando ella vaya creciendo, vaya valorando más, no despreciando, pero sí el patrón del orden. Porque no es más importante una cosa que otra, es el orden de las cosas. ¿Vio que hay una expresión que dice, el orden del factor, ¿cómo es? No, se lo quería saber si tú lo sabías, pero lo saben todos. Pero en este caso, sí tiene mucho que ver. O sea, hay un orden para todas las cosas. Entonces, claro que necesitamos, primeramente, dentro de este orden, necesitamos ordenar que lo eterno es lo que necesitamos darle mucho más valor y ponerlo en prioridad. Pero sin despreciar lo temporal. Porque en ese tiempo temporal, necesitamos introduciendo en ambientes, como dije anteriormente, de familia, pero también en ambientes congregacionales. Porque uno viene como viene. A esta congregación usted vino como vino. Lo bueno es que, aunque usted vino como vino, y Dios lo recibió como usted vino, lo bueno de este Evangelio glorioso es que Dios no lo dejó como usted vino. Sino que cada vez que usted va escuchando la palabra, lo eterno, usted va siendo transformado. Usted está viendo, su mente está siendo renovada. Y si su mente comienza a renovarse, comienza a ver y a entender la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, que Dios tiene y Dios ha preparado desde la eternidad para tu vida, para tu matrimonio, para tus hijos, para tu descendencia y para tus generaciones. Como dije hoy a la mañana, Dios no se queda en ti. Esto es maravilloso y quiero reincidir en esto porque esto tiene que entrar cada vez más fuerte en nosotros. O sea, cuando Dios me vio, y voy a poner mi ejemplo para no poner el suyo, Pero cuando Dios me vio a mí, o cuando Dios hoy me ve a mí, no me ve aislado de mi esposa. Ni siquiera me ve aislado de mis hijos. Ni siquiera me ve aislado de mi nieta. Ni siquiera me ve al lado de mis futuros nietos. No sé si me voy a entender. Cuando Dios nos miró, Dios pensó en todo lo que viene detrás mío. Esto es maravilloso. No sé, cuando hablamos acerca de esto, por eso es importante lo que el apóstol Pablo nos está hablando. Porque una persona, o sea, ¿qué es lo que nos hace ver el orden correcto de las cosas? Una mente renovada. O sea, una mente renovada nos lleva a que vivamos correctamente el orden de las cosas. O sea, mente no renovada funciona en una mente dividida. O una mente confundida. Pero el apóstol Pablo, sé que lo sabe esta escritura y alguna escritura que vamos a leer. Pero el apóstol Pablo dice lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Se lo voy a leer en una traducción. Pero dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. No dice que está mal el vivir en este mundo. Dice, no se adapten o no se amolden a este mundo actual. Si no sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y que es perfecta. Si usted me acompaña ahora a Efesios capítulo 4, el versículo 22 y 23, dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, por lo tanto, tranquilo que no se fue la luz, solamente se fue la luz, pero seguimos trabajando, ¿vale? Ok. Por eso nosotros necesitamos entender, y anoten esto por favor, que esto es importante que usted lo pueda tomar ahí y subrayelo. ¿Cuál es la idea de entender mejor lo temporal y lo eterno? ¿Por qué yo necesito entender sobre todo cómo funciona lo eterno y cómo funciona lo temporal? ¿Por qué? Porque lo que yo termino, o mejor dicho, lo que yo termino entendiendo más o enfocándome más, tiene un objetivo y es terminar gobernando mi vida. O sea, y voy a poner un ejemplo. Nunca lo temporal debería gobernar nuestras vidas. Pero aquí viene algo importante, no voy a separar. Pero sí, lo temporal debe colaborar para las cosas eternas. Entonces, ¿qué ha hecho mucha gente? Lo temporal lo gobierna. Por lo tanto, si lo temporal te gobierna, entonces nunca vas a poder colaborar con lo eterno. ¿A dónde quiero llevarles? Familias enfocadas en lo eterno significa que son familias que están siendo gobernados por la verdad de Cristo, por una mente renovada. ¿Para qué? Para que eso que te está gobernando, que es la mente de Cristo, es el gobierno del Señor, pueda introducirse en esta estación temporal y podamos en esta estación temporal cumplir no el 50%, sino el 100% del propósito eterno por el cual tú y yo fuimos llamados en esta tierra. ¿Me vas siguiendo? Ahora, el apóstol Pablo nos va a como a, me gusta esta palabra, reubicar. O sea, volver a, señores, tenemos que volver a reubicarte. ¿Se entiende la palabra reubicar? O sea, y nos coloca en unas perspectivas correctas y una visión correcta de las cosas o de la cosa principal que debería gobernar nuestra vida. Y mire lo que dice, segunda, terminamos la primera hora de la sesión de la mañana, terminamos en esta escritura y quiero resaltar de nuevo, segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y he explicado que lo que se ve es algo temporal, todo lo que tú ves con tus ojos físicos es temporal. Lo que no se ve con tus ojos físicos es eterno. Ahora, mire lo que Pablo dice, no mires las cosas que se ven. O sea, tu enfoque no debería estar ahí, sino que debería estar en las cosas que no se ven. Y te explica por qué es la razón de mirar lo que no se ve. Dice, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Yo quiero explicar esto por un momento. Si nosotros queremos cambiar situaciones temporales, las situaciones temporales no son cambiadas a menos que tú y yo tengamos un enfoque en las cosas eternas. Porque siempre lo eterno va a gobernar lo temporal. Siempre. No es al contrario. Entonces, la gente dice, ¿cómo yo puedo cambiar? ¿Cómo yo puedo ajustar? ¿Cómo puedo ir mejorando mi familia, mi matrimonio? No es portándose bien, diciéndole amor, cariño a su esposa, regalando un ramo de flores. Hágalo, por favor. No estoy diciendo que no lo haga. Pero la gente piensa que por trabajar mucho en lo temporal va a cambiar la situación de su matrimonio o de su familia. Pero la idea del Señor es que volvamos a recuperar cada vez más fuerte una conciencia que lo que va a ajustar nuestras vidas, nuestra familia, nuestro matrimonio es nuestro enfoque en las cosas externas que son, valga la redundancia, eternos porque van a caer sobre las cosas temporales. ¿Usted quiere remover lo temporal? Situaciones, complicaciones en la familia. Bueno, miremos más lo eterno. Es lo que Pablo está diciendo. Dice, si ustedes se enfocan en lo temporal, lo temporal no va a cambiar. Pero si se enfocan en lo eterno, lo temporal sí va a cambiar. Es más, le voy a decir algo. Lo que te puede estar pasando en este preciso instante, en esta semana, en este periodo de tiempo, déjeme decirte algo. Es algo temporal. No es algo definitivo. Es algo temporal. Y esto está sujeto a cambio. A cambio a que tú y yo nos coloquemos a mirar lo eterno, enfocados en lo eterno. Lo eterno va a aplastar lo temporal. Va a desplazar las situaciones que tiene. Complicada. A muchas veces las relaciones con hijos son complicadas. Déjeme decirla, volvamos a levantar nuestra mirada. Perdónenme la expresión, por favor, pero es el ejemplo más, muchas veces, visual. ¿Usted vio alguna vez una gallina? La gallina solamente mira hacia abajo y picotea todo lo que está. Y Dios nos está inspirando para que ahora dejemos de mirar hacia abajo. Por favor, es un ejemplo. No estoy diciendo que usted es así. No, no. Usted es hijo de Dios. Usted ha sido comprado por la sangre de Cristo. Usted ha pasado al otro lado de la cruz. Y por lo tanto, usted ahora no depende de las cosas externas, sino que ahora mire lo que dice, por favor, Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Pablo nos vuelve a reubicar ahora. Esto es maravilloso el apóstol Pablo reubicando a la iglesia. Dice, si pues, versículo 1 y 2. Si pues, habéis resucitado con Cristo. ¿Qué dice? Buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mira lo que dice ahora. Poned la mira. ¿En qué? ¿En dónde? En las cosas de arriba. No en las de la tierra. Ahora, qué interesante, porque esta palabra, poner la mira, otra traducción dice, pongan máxima concentración, enfoque, dedicación en las cosas de arriba. ¿Qué está diciendo Dios? Estás mirando muy para abajo. Y Dios dice, es hora que ahora tú, con tu esposa, con tus hijos, dejen de mirar hacia abajo y comiencen a levantar su mirada. Y comiencen a mirar. Y cuando hablo de mirada, muchas veces tenemos en la mentalidad de decir, voy a mirar arriba, a ver qué viene de arriba. No, está hablando de comenzar a mirar en una perspectiva de posicionamiento como hijos de Dios. Como hijas de Dios. Por eso es importante, mire, quiero leerle una versión para que podamos ampliar un poquito más rápido esto. Pero dice, entonces, mire lo que dice esta versión. Si se toma en serio la idea de vivir esta nueva vida de resurrección en Cristo, actúen como tal. Sigan las cosas que Cristo persigue. No anden arrastrando los pies con los ojos puestos en el suelo. En contrario, busquen las cosas que están arriba, miren arriba y estén alerta a lo que está sucediendo alrededor de Cristo. Ahí es donde está la acción. Ve las cosas desde las perspectivas de Cristo y no las perspectivas humanas. Entonces, la palabra es importante entender esto porque la palabra, como expliqué antes, mirando, habla, recuerda esta palabra, habla de enfoque. Pero cuando miramos lo eterno, habla también de gobierno. Lo eterno tiene el propósito de gobernar la totalidad de nuestras vidas. Y me voy a meter en tu casa. Lo eterno tiene el propósito de gobernar tu matrimonio. Gracias por su amén. Lo eterno tiene el propósito de gobernar tus hijos. Que en realidad no son tus hijos. Dios te lo dio como carácter de préstamo. Bueno, está bien. Usted sabe de lo que estoy hablando. O sea, si aprendemos por eso, todo lo que yo termino mirando más y enfocado más, terminará por gobernarme. Y ese es el objetivo de familias enfocadas en lo eterno. ¿Qué estamos queriendo decir cuando decimos familia enfocada en lo eterno? Que lo eterno te gobierne. Que lo eterno te gobierne tu espíritu, tu alma, tu cuerpo. O sea, el gobierno de Dios trabaja a nivel integral. No es solamente en un área. Dios quiere trabajar en todas las áreas de tu vida. Amén. Amén. Y Pablo, estoy usando el ejemplo de Pablo, pero Pablo vuelve a reubicar personas. Si ustedes leen, y aquí quiero comenzar a atar algo que creo que es importante entender. En Segunda de Tesaronicense, no vamos a leerlo, pero anótelo si usted quiere. Segunda de Tesaronicense es el capítulo 3. El versículo 10 al 12 habla de una iglesia que trabajaba la ley del péndulo. ¿Me entienden lo que es un péndulo, no? No vamos para un lado, no vamos para otro. Vale. Esta iglesia trabajaba en esta ley que habían mirado lo más importante ahora es lo eterno. ¿Y sabe lo que pasó con esta iglesia? En esta escritura que usted puede ver. Habían dejado de trabajar. Pero no trabajar para lo que no habían dejado de trabajar. No le... Eran vagos. ¿Usted piensa que esto pasa ahora? No, esto pasó en el tiempo de Pablo. Y cuando él está explicando, él está hablando que el que no trabaje, claro, ¿por qué? Porque estaban tanto mirando y pensando, no, esto es lo que hay que hacer. Hay que orar, hay que leer la Biblia, hay que ayunar. Y no está haciendo que sea algo malo. No podemos descuidar la otra parte de lo temporal. ¿Sabes cuántas veces la gente ha venido y ha dicho, pastor, Dios me dijo que no tengo que trabajar más? Ah, bueno, dije yo. Y yo le dije, y la Biblia me dice que el que no trabaje no coma, así que no te voy a dar de comer. Claro, ¿por qué? Porque funcionamos muchas veces, funcionamos en la ley del péndulo. Porque lo único que Dios me manda mandando es que aparte ayunar y orar, porque muchas naciones me están esperando. Está todo bien. Pero él está siendo pendular. Porque no estamos hablando de un muchacho, estamos hablando de una persona que tiene familia, que tiene hijos. Entonces necesitamos entender en dónde estar ubicado o reubicarnos, como el apóstol Pablo hacía, para que podamos lograr ver con mucho más cuidadosamente la vida que Dios nos manda a vivir de una manera consecuente. Por eso tenemos que entender qué es realmente la vida que estamos viviendo en esta tierra. ¿Para qué la vivimos? Y aquí quiero entrar en cuatro cosas importantes. Si usted me permite, cuatro cosas. A ver si nos da tiempo, porque quiero... Tres le voy a decir rápido y me voy a enfocar en una, porque creo que es importante que podamos entender. Pero cuatro enfoques eternos que debemos tener en cuenta en una estación temporal. Cuatro cosas. ¿Se acuerda el día que usted se fue a casar y usted me dice, pastor, usted me está hablando de casar y yo todavía no me he casado? Tranquilo, porque le va a llegar también. Y es bueno escucharlo antes que se case. A ver si sigue con la intención de casarte o dijo, no sabía esta letra pequeña, no la sabía, ¿no? Pero mi pregunta es esta. Casarte, formar familia, porque has identificado la persona correcta que va a formar todo lo que tiene que ver con tu estilo de familia, de vida. O sea, compartir tu vida con la otra persona, la otra persona compartir contigo. Pregunta, ¿está mal esto? No. Esto es algo de la estación temporal. Pero no te necesitamos entender ahora. Recuerden que lo eterno debe introducirse en lo temporal. Entonces, ¿es bueno casarse? Claro, ¿formar familia? Claro que sí. Pero no se olviden que a través de esa unión es más que casarme, es más que vivir juntos. En esta estación que estamos temporal, que nos hemos casado, que hemos formado familia, que estamos planificando futuro de familia. Escuchen, necesitan entender que a través de esta unión, Dios será expresado, será dado a conocer. Y en vez de tú solo lograr mil cosas, junto con tu esposa, vas a lograr por lo menos diez mil cosas. Gracias, hermano. Amén. Yo le digo a mi esposa esto, cada vez le digo, cariño, la verdad, la verdad, no sé qué haría sin ti. Suena muy romántico, ¿no? Entonces, mi esposa me dice, sí, tú puedes hacer, sin mí puedes hacer mil cosas, pero conmigo haces diez mil. Claro, no es lo mismo hacer mil, obtener mil, que obtener diez mil. No es lo mismo ir a mil kilómetros por hora que ir a diez mil kilómetros por hora. No sé si me estoy entendiendo, o sea, la unión de tu matrimonio está bueno que venga, me quiero casar, porque encontré el corazón, ¿no? Y toda esta historia que usted puede mandar, ¿no? De lo romántico, que por favor, continúe haciéndolo, pero es una estación temporal. Pero en lo temporal, en tu matrimonio, se tiene que meter lo eterno. ¿Por qué Dios nos unió? ¿Para hacer la linda familia feliz de England? No, es porque en esa unión Dios quiere cumplir su propósito eterno. Que cuando vienen después tus hijos, Dios quiere cumplir su propósito. O sea, se da cuenta, o sea, matrimonio y familia, como dije a mi esposa, es el diseño que Dios promete. ¿Para qué? Para el desarrollo de su propósito eterno. O sea, lo vamos a disfrutar aquí en la tierra. Yo disfruto con mi esposa, déjame decir algo, yo disfruto con mi esposa. Disfruto los tiempos que estamos juntos, que paseamos, que caminamos juntos en esta estación temporal. Pero qué bueno es saber que hoy mismo, yo estoy aquí, mi esposa está al otro lado del charco. Sin embargo, lo que nos está uniendo es el mismo propósito de que la gente pueda ser edificada. Pero esto no pasa porque yo soy apóstol, no, esto pasa porque hemos entendido nuestra unión. Si tú hoy en este lugar, como matrimonio, entiendes por qué Dios te unió a tu esposa, por qué Dios te unió a tu esposo, es para manifestar el propósito eterno del Padre. Esclesiastes capítulo 4, versículo 9, dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Solo ganó poco, con mi esposa ganó mucho, por eso me casé con ella porque ganó mucho más. Lígalo, y dice, porque si se cayere uno, levantará a su compañero, pero hay el solo, que cuando cayere no habrá según quien lo levante. También si dos durmieran juntos, se calentarán mutuamente más. ¿Cómo se calentará uno solo? O sea, nos está hablando el propósito. ¿Sabes cuántas veces, a veces se entiende esta palabra, toma tierra? ¿Se entiende esta palabra, toma tierra? Cuando aquí hay, no sé si hay un cable, está el negativo, el positivo y el toma tierra. En el matrimonio, Dios nos unió para cumplir su propósito, pero sabe la función en el matrimonio que en algún momento de la historia, del caminar matrimonial, alguien de ustedes tiene que ser un toma tierra. Y voy a explicar esto, porque algunos me dirán qué significa esto. ¿Usted no se dio cuenta? A lo mejor soy yo nada más, ¿no? Que de repente un día viene y usted sale de la congregación y dice, no sé si realmente tengo que seguir aquí, me tengo que ir desanimado y todo. Entonces viene tu esposa y dice, claro que sí, tenemos que irnos, porque la verdad que no nos respeta, no nos aguanta. ¿Eso es un toma tierra? No, eso no es un toma tierra. Un toma tierra es cuando usted viene con un ánimo bárbaro para abajo y de repente viene su esposa, cariño, estamos confiando en el Señor, Dios es bueno, Dios nos ha dado todas estas provisiones. Y comienza a decirme, mira, Dios nos ha dado un lugar para dormir, Dios nos ha dado salud, Dios nos ha dado personas que nos aman, Dios nos ha dado personas alrededor del mundo que viajamos y tenemos la familia más grande. Por favor, no se formen guerras dentro del matrimonio en algún lugar, pero ¿cómo logramos ser un toma tierra en alguna parte de la historia de nuestro matrimonio cuando estamos enfocados en lo eterno? Este es número uno. Número dos. Trabajamos, ambiente de familia, trabajamos para proveer para los de mi casa todo aquello que necesitan. Por eso ustedes como papá y mamá están trabajando y han trabajado y siguen trabajando para la provisión de lo que tus hijos y de lo que es el ambiente de familia, ustedes necesitan. Pero déjeme decirte algo, los recursos financieros, claro que es para proveer tu casa, tu familia, pero ahí empieza a funcionar lo eterno. Necesita entender que parte de lo que Dios te ha dado provisión financiera no es para solo proveer en la estación temporal, sino que tú inviertas en la estación eterna que tiene que ver con tu finanza conectada, ¿con qué? Con el avance y el propósito del Evangelio. Que el Evangelio vaya avanzando, que no es solamente proveer para tu casa, sino que esta parte de lo que Dios te inspira a dar internamente por generosidad, tú lo hagas con un solo objetivo, que el reino de Dios avance. Dios me da los recursos, proveo mi casa, fantástico, pero más Dios me da los recursos para proveer en el avance del Evangelio. ¿Me entiende? O sea, está lo temporal, pero en medio de lo temporal yo introduzco lo eterno. Número 3, y le puedo nombrar aquí, pero... Quiero que veamos esto muy rápidamente. Segunda de Corintios 8, versículo 1, habla acerca de los macedonios. Y quiero resaltar esta palabra, ¿por qué? Porque usted va a encontrar estas dos conjugaciones trabajando y operando juntas. Lo eterno y lo temporal, trabajando juntas. Ahora, mira aquí, acá. Así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundaron en la riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio, aquí viene el punto importante, pues doy testimonio, dice que con agrado han dado conforme a su fuerza, y aún más allá de su fuerza, pidiendo con mucho ruego que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio a los santos. Y esto es lo que yo quiero resaltar ahora mismo. Aquí viene lo temporal y viene lo eterno en conjugación. Mire, y no como lo esperábamos. Bueno, voy a dar porque necesitan que dé. ¿Ve? No entendemos nada entonces. Ahora dice, no como lo esperábamos, sino que a sí mismo, número uno, cedieron lo eterno. Cedieron primeramente al Señor. No dice, y dieron primero. Cedieron, su vida es rendida al gobierno de la voluntad del Padre. Cedieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Sabe lo que entendieron? Que en esta estación temporal yo me rindo a la voluntad de Dios. Y conforme a mí me rindo, todo lo que Dios me está proveyendo, lo voy a encauzar, encaminar para el propósito del avance del Evangelio. Y no voy a meterme más, pero quiero que usted vea esto, que no es la provisión. Dios me proveyó para casa. Sí, está bien. Pero hay algo más. Dios te provee también para que parte de lo que Dios te provee sea para el avance del Evangelio. Me deja decirte algo. Ustedes son una casa que han entendido esta área. Y que cada vez oramos al Señor para que cada, 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 cada escuchar al Señor en lo que ustedes tienen que hacer con respecto a la finanza, ustedes sean altamente productivos y reproductivos en el nombre del Señor. Y este es mi punto. Número tres, ahora sí, número tres. ¿A cuánto nos gusta ir de vacaciones? Dos, tres. ¿A cuánto le gustan los cumpleaños? Cada vez menos levantada la mano. O sea, ¿a cuánto le gustan los aniversarios de boda? Espero que este año me toque el crucero, dijo alguien, ¿no? Es bueno planear, es bueno planear el ambiente de familia. Planeé estar con su familia. Planeé invertir tiempo de calidad con su familia. No venga con, no, es que lo primero que salta nuestra, no, es que usted sabe cómo está el país. Salga a la plaza del frente y llévese un bocadillo. O sea, no se trata de lo que usted coma y hacia dónde usted viaja. Se trata el ambiente que usted va a generar, el ambiente de casa. Ahora, lo malo es que usted teniendo, usted esconda, no sé si me entiende. Pero cuando es bueno planear el tema de familia, tiempos de vacaciones, tiempos, qué lindo, vamos a celebrar tu cumpleaños, qué bueno tu aniversario. Y nos celebramos el aniversario, si podemos ir a comer, vamos a comer. Si no, nos quedamos aquí. ¿Sabe cuántas veces mi esposa durmió a los niños y preparó una mesa romántica en casa? Esto se lo digo a ustedes, no se lo diga a mi esposa, por favor. ¿Sabes cuántas veces lo hemos hecho? Después nos hemos enterado que nuestros hijos pensábamos nosotros que estaban durmiendo y estaban espiando a ver lo que nosotros hacíamos. Después nos dijeron, de grande nos dijeron, sí, vimos que mamá prendía una vela, prendía pusiquita. Claro, porque no teníamos a quién dejar a los niños, pero planeamos, éramos intencionales. Ahora, es esto, es lo eterno, no es lo temporal, pero estamos introduciendo ahora lo eterno. ¿Y qué es? ¿Esto está bueno? Sí, pero también es bueno entender que como familia nos congregamos. Celebro cumpleaños, está todo bien, pero yo agarro a mi familia ahora y el tiempo lo invierto también para congregarnos, para estar corporativamente con el cuerpo de Cristo, para ser intencional en exponer mi familia a la palabra de Dios. Hombres, por favor, quiero que ustedes entiendan, ustedes han sido por asignación, no porque es más importante. Vea y volvemos de nuevo, el hombre más importante. No, 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 es un orden. Y como papás tenemos el alto honor y privilegio de poder servir a nuestra casa. Y qué bueno cuando tú agarras a tu familia y te planificas, decir, planificamos cumpleaños, planificamos aniversario, pero además de esto voy a planificar qué, el congregarnos, el estar conectado con la iglesia, el estar conectado con el cuerpo. Y si hay grupos pequeños, vamos a los grupos pequeños, y si hay actividad en las naciones, yo soy el primero. ¿Sabe lo que nos ha bendecido a nosotros como padres? Escuche, esto es maravilloso. Donde nosotros no hemos llegado como padres, el cuerpo de Cristo sí lo hizo. Me acuerdo un año que en la iglesia del Pastor Bodgan hicí una actividad de jóvenes. No sé si se acuerdan, hace mucho tiempo atrás. Hició una actividad de jóvenes. Internamente, mis hijos estaban en España. ¿Sabe lo que? Y nos miramos con mi esposa y dijimos, tenemos que conectarlo a esta gente. ¿Sabe lo que significó eso? ¿Significó tres tiques de avión? ¿Significó otras cosas? Porque no solamente los tiques de avión, tienen que comer, mis hijos tienen que... Usted sabe. ¿Significó, en cuestión de plata, significó plata? Pero subimos nuestro estándar, mirámoslo, no lo temporal, lo eterno. ¿Sabe la riqueza que hizo este encuentro para mis hijos? No se paga el tique de avión. Porque ellos llegan con otra mentalidad, ellos llegan con otras perspectivas de vida. Ellos llegan donde nosotros no llegamos como papá de enseñar, de instruir y todas estas cosas. Cuando usted lo conecta a un ambiente como es el ambiente que han tenido, viene impartido la vida del Espíritu en ellos. Y viene, ¿sabes qué? Parte de lo que ellos están recibidos en este encuentro, como en otros encuentros donde lo hemos empujado, sabe que hoy por hoy, mis hijos nos están ayudando, nos están colaborando en el avance del Evangelio. Ustedes dicen, ¿qué es esto? Es un mérito mío, no es un mérito del cuerpo de Cristo que ha hecho el trabajo que nadie... Por eso, hermanos, si alguien en esta casa organiza algo de encuentro, no diga, ¡ay, no, yo no puedo! ¡Empújelo! ¡Vaya, que vaya! Hay reunión de hombres, mujeres, andate, andate con el pastor, andate con el encuentro. Hay reunión de mujeres, hombres, andá, estate ahí, tenés que estar ahí. Los hijos, hay encuentros para jóvenes, hay encuentros para niños. ¡Empújelo! Porque donde usted como papá y no llega, la casa espiritual del cuerpo va a llegar. ¡Va a llegar! En estos días tuvimos, junto con el pastor, con el apóstol Gabriel, tuvimos un encuentro en Buenos Aires y las esposas, todas las esposas decían, andá nomás, tranquilo, yo me quedo acá. Y no, nos bendijeron para poder estar. ¿Sabe qué bien nos hizo? ¿Sabe qué bien nos hizo? El estar en mesas, el comer juntos, el jugar al fútbol. Tengo muchos testimonios para contarle de esto. Pero ¿sabe qué bien nos hizo? El estar juntos, el abrazarnos, el disfrutarnos. ¿Sabe lo bien que le va a hacer a tus hijos? Entonces, muchas veces pensamos, el cumpleaños, el aniversario. Y está bien, hágalo. Pero a más de ello, que es lo temporal, introduzcalo, lo eterno. No, hijo, vos tenés que estar acá. No, hija, vos tenés que estar acá. No importa, lo vamos a fabricar. No sé cómo lo vamos a hacer, pero tienes que estar en este lugar. Y ahí se junta la familia. Señor, tú te vas a proveer a ti mismo. Porque no se trata de nosotros. Se trata de que mis hijos avancen en el progreso del Evangelio. De eso se trata esta familia enfocada en lo eterno. Por eso la agenda que Dios tiene, debe sobreponerse a la nuestra. Por eso yo tengo que estar sensible a los tiempos del Señor. Y aquí viene algo importante. Y déjeme dedicar un tiempo aquí, porque esto le va a servir para usted y para lo que viene detrás. Criar y educar a tus hijos. Entienda, por favor, y déjeme terminar la frase. Para que sean buenas personas, con principios, con valores, que estudien, que se preparen. ¿Sabe mi generación? Mi generación me decía, no estudies. El Señor viene pronto. Mi generación era esta. Por lo menos mis padres, ¿para qué vas a estudiar? ¿Para qué? Hemos matado generaciones. Pero gracias a Dios que estamos volviendo a recuperar una conciencia que en la temporalidad vamos a introducir lo eterno. Qué bueno es tener médicos donde en medio de la medicina introducen lo eterno. Qué bueno tener abogados que en medio de su abogacía meten lo eterno. Qué bueno es tener gente en otras carreras, gente en otros lugares donde Dios los coloca en ese púlpito. ¿Sabes cuántas veces le digo a mi hijo? Hijo, tu púlpito es la cancha. Ahí está el tema. El tema es introducir lo eterno en la temporalidad de lo que él está viviendo. Y necesitamos entender. Es bueno educarnos. Entonces, claro que sí. Principios, valores, sí. Pero preparemos, papás y mamás, preparemos generaciones rendidas en obediencia al Señor donde puedan manifestar las virtudes de aquel que los llamó. Por favor, inviertan tiempo, inviertan fuerza, inviertan dinero en lo que Dios los ha llamado. Que tus hijos salgan comunes, como fuerza. Que tus hijos vayan mucho más rápido, como dije hoy a la mañana. Pero necesitamos invertir en nuestros hijos. Estudia, prepárate, universidad. Hágalo, hágalo. Pero no se me quede con esto, por favor, solo. En todo esto, lo eterno. Vamos, hijo. Que vas a estudiar. Y todo lo que vas a estudiar, Dios te va a colocar en lugares. Y cuando Dios te coloque en esos lugares, recuerda que Dios te ha colocado en su lugar para cumplir el propósito eterno. Vamos, papá. Es hora que usted se levante y comience a profetizar el destino de sus hijos. Comience a profetizar el destino de sus hijas. Comience a hablarle a sus hijos lo que Dios está esperando de ellos. Ellos no están... ¿Sabe que Dios está diciendo? Listo, anímalos. Estudien, prepárense. Yo digo a la generación, prepárate, estudia. Pero no te olvides que en todo esto tienen la responsabilidad de colocar lo eterno. Malaquías 2.15. Tranquilo, no voy a hablar Malaquías 3. Malaquías 2.15. Vamos, uy. Vamos, vamos a despertar el acelerador un poquito. Malaquías 2.15. Dice, ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de él. ¿Y qué es lo que él quiere? De esa unión quiere hijos. ¿Lo está leyendo? Ah, si lo tiene ahí, ¿no? Quiere hijos. Pero no termina ahí. Quiere hijos que vivan, no para su carrera, lo temporal. Que en medio de su carrera, vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. ¿Sabe qué me está diciendo? Sigan hablando de lo eterno a favor de la descendencia. ¿Y a qué quiero tomar dos en estos minutos que tengo? Quiero tomar algo que creo que va a darle un poco más de, yo le dije que iba a dar la tarea, ¿sí? Le iba a dar la tarea. Pero necesitamos entender algunas cosas que creo que son importantes. Cuando hablo acerca de que nuestras generaciones sean rendidas, obedientes al Señor, donde Él pueda manifestar, donde tus hijos puedan manifestar la virtud desde aquel que lo llamó. ¿Sabe? Tener hijos no es solo un proceso natural de una familia, sino que detrás de esto está el propósito más alto. Y quiero leerles una escritura de 2 Timoteo. A mí siempre que tengo la oportunidad de tocar tema de familia, hablo esta parte porque es algo que es un modelo a seguir. Como familia necesitamos, mi esposa habló de fe. Yo quiero dar una pincelada sobre esto, dentro de este punto, que necesitamos ir entendiendo que como familia debemos manifestar una fe genuina. ¿Se atreve a decir conmigo esta palabra? Fe genuina. Si la Biblia nos habla de fe genuina, es porque hay una fe que no es genuina. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 3, dice, Doy gracias a Dios, el cual sirvo de mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Pablo está hablando a Timoteo, su hijo en el Señor. Versículo 4, deseándote verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Y aquí viene algo importante. Trayendo, que bueno, en un tiempo de oración, Él trae a memoria. Trayendo a la memoria la fe no fingida. No sé, ¿me puedo bajar o no me puedo bajar? Porque tengo la cámara, ¿no? ¿Sí? ¿Aquí me puedo bajar o no? Ahora subo, ¿eh? Ah, gracias, gracias. Veo que me muevo más que mi esposa yo, ¿no? ¿Me regalas cinco minutos? ¿Cuántos me regalan cinco minutos, por favor? Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco. Está abajo. ¿Hay una abuela aquí por acá? ¿Cuál es la abuela? Una abuela. ¿Puedes venir un momento, por favor? Venís, por favor. Qué lindo. ¿Cuántos minutos tenés? Dos. Tres. Tres. Uno del cielo y dos acá. Muy bien, perfecto, abuela. Muy bien, fantástico. Una mamá. ¿Dónde hay una mamá? Mamá. Sí, yo sé que hay muchas mamás. Ella es mamá y abuela también, ¿no? ¿Cuántas mamás hay? Una mamá. Venga, ahí está, ahí está. Vení, mamá. No te despierto a tu hijo porque ya está. Ya está frito. Y necesito a un hijo. Ya sé que son todos hijos, pero ahí está. Levantate la mano. Va, ahí está, adjudicado. Quiero que vean, muchas veces lo visual a nosotros nos ayuda mucho más. Pero este es el propósito de, en esta estación temporal, introducir lo eterno. Pablo llega a decir esto, trayendo la memoria, la fe no fingida que hay en ti. ¿A quién le está hablando? Es verdad, Timoteo no tiene esa edad. No sé si me estoy en... Ella es más grande. Pero le está hablando a Timoteo. Trayendo a ti, dice, poneme la fe no fingida que hay en ti. Y mira lo que dice. La cual habitó primero en tu abuela. Pero no termina ahí. Pero esa fe no fingida habitó en tu mami. Síganme, síganme esto, por favor. Y estoy seguro que así como habitó esa fe no fingida en tu abuela, en tu mamá, está habitando en ti también. Póngame atención. ¿Ve cómo Dios es un Dios que está pensando en generaciones futuras? Dios cuando vio a la abuela, no la vio aislada de la madre, no vio aislada del nieto o del hijo. Pero quiero que usted entienda, por favor, y lo voy a resumir así, muy, 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 muy condensado. Cuando hablamos de una fe, si usted mira, poneme el siguiente versículo, por favor, el versículo siguiente. Por lo cual, le está hablando a él, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. ¿Puedes venir un momento, hermano? No, a ti, a ti, a ti. Sí, sí, pues. Ya que tenés cara de Pablo. Ponete. Tenemos la abuela, tenemos la mamá, tenemos el hijo, y tenemos una autoridad espiritual. ¿Cuál es el orden que usa Pablo? ¿Cuál es el orden que usted le dio, acabo de leer? ¿La autoridad espiritual, el hijo, la madre, la abuela? ¿O es la madre, la madre? Y aquí último. Todo empieza, ¿cómo empecé hoy? Todo empieza, ¿dónde? En casa. Continúa. Sigue continuando. Si usted mira la historia de Timoteo, la Biblia dice, yo se lo estoy parafraseando ahora, pero resulta que Timoteo en un momento entra en la congregación y empieza a mirar. Y ahora empieza a servir. Y empieza a dar buen testimonio. Su vida era un testimonio. Porque cuando Pablo aparece, lo mira al chaval, diríamos en España, mira al pibe y le dice a la gente, ¿qué tal este muchacho? ¿Cómo anda? Y la Biblia dice que la iglesia daba buen testimonio. ¿De quién? Pero no, no fue un tema del primero. Fue un tema de que él miró a Timoteo. Pero resulta que después viene esta expresión del apóstol Pablo. Dice, cuando lloro por ti, no me voy a olvidar aquel día que aparecí y te vi. Y que estabas en la congregación sirviendo, dándolo todo. Y de repente dije, qué lindo este muchacho. ¿Cómo sirve? ¿Cómo me gustaría tenerlo para que me pudiera ayudar y volverse colaborador conmigo para el avance del evangelio? Pero antes voy a preguntar a ver cómo anda, a ver si mis ojos no me engañan. Entonces empezó a preguntar a la gente. Y toda la gente dice que daba buen testimonio. Pero resulta que levantó la mirada a Pablo. Te lo estoy parafraseando por la expresión que usa él. Y miró a la madre. Ya sé de dónde viene este chaval. Y miró a la abuela. Y se dio cuenta ahí. La abuela está con todo. Viene con todo también. Está con fuerza. Y por eso esta expresión después dice, una fe no fingida. Anoten grande, por favor. Fe no fingida. Es igual a vida de coherencia. Fe no fingida es igual a una vida de coherencia. Y voy a explicar esto muy rápido. ¿Qué es una vida de coherencia? Una vida de coherencia es que tus pensamientos, tus palabras y tus acciones están en coordinación. Entonces, cuando Pablo dice, me recuerdo de ti, pero me recuerdo de una abuela, que los pensamientos, las palabras y las acciones que ella manifestó a su hija son auténticas. No hay fingimiento, no hay apariencia, no hay una descoordinación de lo que piensa, lo que habla y lo que actúa. Hermanos, necesitamos levantar los estandartes del verdadero evangelio. Y el verdadero evangelio es aquel que trabaja en el ambiente de hogar una vida de coherencia, que no es una cosa en la congregación, otra cosa en casa, otra cosa en el trabajo, otra cosa en los estudios. No, que todo cordira a la par. Usted me ve a mí así hoy, listo. Cuando salga a la calle, ¿cómo me ven? Cuando voy al trabajo, ¿cómo me ven? Como cuando yo voy a mi casa. ¿Sabe? Mi esposa y mis hijos, en cada reunión, y ellos lo saben. ¿Sabe dónde se sienta mi esposa? En primera fila. ¿Sabe quién está al lado muchas veces? Mis hijos. ¿Quién da testimonio de mi verdadera fe genuina? No es la congregación en primera instancia. Los que dan testimonio son ellos. Un día me senté alrededor de una mesa con mis hijos y le dije, si un día papá está predicando con este micrófono y no está viviendo en casa lo que está predicando, le doy derecho a que usted se levante y se vaya inmediatamente. Esta es la responsabilidad que tenemos en el Señor. No porque soy apóstol. Por favor, soy siervo del Señor, llamado a ser apóstol por voluntad del Señor, nada más. Y es una funcionalidad dentro del cuerpo de Cristo. Pero cuando yo llego a casa, soy esposo, soy padre, que quiero manifestar lo genuino de Dios, que en mis pensamientos, que cada vez que abro mi boca, mis hijos dicen, hey, lo que dijo papá, ponle atención porque lo que dijo lo va. Ahí queremos llegar. Ahí queremos llegar. Lo temporal sirve para meter lo eterno. ¿Y qué es lo eterno? Fe genuina. Entonces viene Pablo y dice, hey, la abuela está con todo, pero la madre también. Pero resulta que el hijo me salió campeón. Entonces, Pablo, ¿qué hace? Pablo, poneme el otro versículo, el siguiente. Dice, entonces sí, yo te aconsejo que avives el fuego. Porque en un momento que tú viniste a mí, dice que la impartición del don de Dios, ahí aparece el don, que activa lo que la abuela y lo que la madre puso dentro de sus vidas. Por eso necesitamos las gracias edificadoras. No para que hagan el trabajo tuyo, papá y mamá, sino para que el trabajo que haces en casa lo traigas a estos ambientes y reciban una impartición más, mayor. Pero no porque es más importante, sino por diseño, nada más. Qué bueno cuando están con tus hijos y tomas tiempo para hablar con ellos. ¿Sabes cuántas veces yo pasaba por la habitación de mis hijos y les decía, ¿qué piensas de ti? No sé. Bueno, te voy a enseñar lo que tienes que pensar. Lo primero que tienes que pensar es que eres un hijo muy amado por el Padre Dios. Lo segundo que tienes que pensar es que has sido elegido desde el vientre de tu madre. Lo tercero que tienes que pensar, que Dios te va a hacer profeta para las naciones. Desde niños, claro. Vení, ponete acá si querés, predica conmigo. ¿Me sigues, por favor? Quiero que entendamos esto. Que Dios nos coloca en una estación temporal para meter lo eterno. Y la fe no fingida la tienen que ver en ti, papá, en ti, mamá. Que cuando tú levantas la voz y le dices a tus hijos, no mientas, es porque ver en ti que no mientes. No, no sé, esto en Barcelona nada más, pero. Hay gente que llama por teléfono a su casa y le dice, mamá, preguntan si está. Dile que no estoy. Mi mamá dice que no está. Claro, claro. Entonces, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos? Entonces, cuando los hijos vienen, no hay coherencia. Conferencia, pero qué lindo. Y mis hijos, después de dar testimonio de esto, yo puedo tolerar muchas cosas en casa, junto con mi esposa. Podemos, de repente, el cuarto medio desordenado, medio raro, así, parece que lo ordenaron, pero está totalmente desordenado, ¿no? Pero mis hijos saben que hay algo que toleramos, no toleramos nunca, y es la mentira. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos garantizado delante del Señor no mentirle a nuestros hijos. Entonces, tenemos una abuela, tenemos una mamá, pero tenemos un hijo. Que viene la gracia. ¿Y sabe cómo termina esta historia? Esta historia termina que este varón comienza a ayudar en el ministerio, volverse colaborador con él. Y cuando él no podía ir, te mando a Timoteo, este muchacho, es lo mismo que yo. Cierra tus ojitos y es lo mismo, mi proceder en Cristo, él mismo. Él va a recorregir cosas que yo no, por distancia, por los kilómetros, yo no puedo ir a ustedes, pero él les envío. Recíbalo. ¿Sabe lo que está haciendo? No es que estaban recibiendo a él solo, junto con él estaban recibiendo a la mamá, a la abuela. O sea, él venía con una dosis, pero la activación vino poderosa para que él pudiera hacer el propósito eterno del Señor. ¿Me está siguiendo para qué fuimos llamados? En ponerlo en medio temporal, introducir lo eterno. Usted dice, pero pastor, ¿y qué hago si yo soy hijo, no soy abuela, todavía no soy padre? Pero un día lo vas a hacer. Y cuando lo seas, que sepas esto, que fuiste llamado para que cuando formes familia, es para el propósito eterno. Cuando tengas hijo, el propósito eterno. Cuando tengas abuelo, cuando seas abuelo, el propósito eterno. El propósito eterno siempre tiene que estar presente. 24-7. Porque vivimos para lo eterno en una estación temporal. Póngase de pie, por favor. Gracias, amados. Póngase de pie. Oh, Señor. Oh, Señor. A ver si mañana Dios nos da una oportunidad para terminar esta partecita que tengo. Pero necesitamos que usted entienda que como hogares fuimos llamados a manifestar una fe genuina. ¿Sabes cuántas veces yo hablo? Y lo hemos hablado con vuestros apóstoles. Qué bueno cuando nos sentamos en una mesa y podemos mirarnos a los ojos. Y en esa mirada y en ese diálogo hay sinceridad y verdad. Cuando no escondemos nada. Cuando no tenemos reserva. Cuando no vivimos una vida de apariencias, sino una vida genuina. ¿Sabes cuántas veces vino gente a nuestro lado a pedirnos consejos porque no sabían cómo hacer? Y yo lo que dije, sé genuino con tus hijos. Sé transparente con ellos. No andes con doblez. Pero cuando estás en esta casa y veas a tu hermano, cuando le vas a abrazar, abrázalo, pero de verdad. Y si tienes que pedir perdón al Señor, pide perdón al Señor. No pasa nada, no es un problema. Pero tienes que entender que esta fe genuina en esta estación temporal está creciendo en el cuerpo de Cristo a nivel global. Yo me he criado en ambientes donde muchas veces podíamos levantar la mano al cielo, venir, llorar. Pero cuando salíamos de esta puerta, vivíamos la vida que vive Ricky Martin, la vida de loca. Parece como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese llorar? ¿Qué pasó con ese? Necesitamos darle continuidad. Y darle continuidad significa ser genuinos. Que la fe genuina vaya creciendo en ambientes de hogar. Déjeme, y no hay mérito en lo que estoy contando, simplemente como ejemplo le doy. ¿Sabe lo que es un día, terminando la reunión, se siente a mi hija Raquel al lado? Y vamos a casa, todavía ni siquiera tenía novio. Y siéntese, entra al lado mío y me dice, papá, el día que yo me enamore de un hombre, quiero que sea como tú, que me trate como tú le tratas a mamá. Esto no hay mérito, es gracia de Dios. Nuestro papá, le estoy hablando estos minutos a los papás, tus hijos te están mirando. Te están observando. Qué bueno es saber. Es verdad, mi contestación fue, dice, le dije, bueno, va a ser complicado conseguir algo que yo a mi nivel. Hoy doy fe, el hombre que tiene a su lado hoy, cómo cuida, cómo la cuida. La temporada que están viviendo como padres, hoy le he mostrado a los apóstoles, mi nieta es padrera, o sea, va con el padre. Cuida a su hija de una manera extraordinaria. ¿Sabe lo que es esto? Esto es ver la gracia de Dios en tu hogar. ¿Qué hace una fe genuina? Una fe genuina permite que la gracia de Dios trabaje en una estación temporal. Su gracia es más que suficiente para nosotros. Ahí donde estás, por favor, mañana quizás tomaremos un poquito más de tiempo, pero ahí donde estás, por favor, levanta su mano al cielo. Una acción de fe, contacto de fe. Estamos entendiendo que son familias enfocadas en lo eterno. Es porque en casa vamos a vivir, respirar las cosas eternas. Y permitir que en esta fe genuina la gracia comience a moverse en lugares donde yo no puedo llegar, su gracia llega. Donde no puedo alcanzar su gracia, si lo va a hacer. Pero asegurémonos de edificar en casa una fe genuina, un amor genuino. Todo lo que nazca de nuestro hogar genuino, exportará al mundo hijos genuinos. Hijos que amen la verdad, hijos que honren la verdad, hijos que honren la vida que fue impartida a ellos. Que como familia vivamos para cumplir el propósito. Espíritu Santo, confío en ti una vez más. Espíritu Santo, confío en ti una vez más.